Hola que tal raza, les saludan sus amigos de La Fiera de Ojinaga Y vamos a comprar unos regalitos, hoy andamos aquí en Cerritos Para regalarle a todos los niños En el Día de los Reyes Magos, así que vamos a hacer un vlog Donde estaremos ahí regalándole a todos los niños Dándole su regalito Ahí algo sencillo ahí para ellos Pero con mucho cariño, ahorita andaremos En Santa María del Río un ratito Así que saluditos y pásenla bonito Feliz año, dándole Un lugar en otro Los juguetes se agarran para los niños Aquí andamos en la plaza aquí de Cerritos, San Luis Potosí Aquí como pueden ver hay muchas Está muy bonito, muchas cosas artesanales De todo, que en muchas partes No se mira así este Este rollo Está muy bonito aquí Cerritos Ya tenemos hospedados aquí ya unos días Y la gente muy amable Te atienden bien al cienazo Entonces hay que Nada más andamos escurriendo juguetitos Ahora para el Día de Reyes Magos Regalarles algún detallito ahí a todos los niños Ya tenemos varios días de gira aquí Y se me acabaron los calcetines Gracias Me mandaron Con guaraches Gracias Gracias Vamos a regalar uno de estos Mira wey, Johnny Así como este Me mandaron Me mandaron A priv inseci Por la Internet Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video